Hola, hola, hola mis queridos cibernautas, mis queridos navegantes de la nueva economía digital del tsunami que se nos viene encima. Esto es el episodio 132 del podcast Marketing Dursini, el podcast en el que hablamos de todo aquello que tiene que ver con el marketing digital, que es el marketing de la nueva economía que lo está transformando todos. Transforma los países, transforma el mundo entero, transforma el mercado de acciones, transforma el mercado energético, transforma nuestra casa, transforma nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro tiempo libre, todo lo que conocemos va a ser trastocado, van a dejar de existir miles de profesiones, van a crearse miles de nuevas y todo lo que sabemos va a ser puesto en duda y va a tener que repensarse con estas nuevas herramientas tanto del marketing tradicional como de la economía que tratamos de acercarles aquí día a día para que no se pierdan el tren de la historia y estén muy bien pertrechados para afrontar esta nueva realidad. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Qué es Marketing Dursini? Marketing Dursini es el podcast de la empresa DursiniMedia.com. Somos una empresa joven de consultores especialistas en marketing digital. Te hacemos el proyecto digital desde que se te ocurre la idea, pasando por el crecimiento y la concreción de la misma hasta que la podemos hacer realidad, la podemos hacer crecer y la podemos monetizar. Es decir, desde que se te prende la lamparita hasta que los morlacos, la billuja, la plata, la viva, la tarasca, el dinero, el efectivo está en tu bolsillo. Y por supuesto te asesoramos en todo, desde comunicación e imagen, logo, naming, branding, imagen corporativa, marca, colores, comunicación, lanzamiento. Te asesoramos en todo lo que es plataforma sobre la cual desarrollar el negocio que tenés pensado. Te asesoramos sobre el alojamiento que necesites. Te asesoramos sobre networking, inbound marketing o marketing de atracción. Y por supuesto sobre las campañas de marketing digital que necesites, tanto en SEO, SEM, social media optimization, redes sociales, email marketing, whatsapp marketing, marketing de proximidad, lo que necesites, marketing de afiliados. Ahí lo tenemos para que vos puedas hacer crea, después de crearlo, hacer crecer y monetizar tu negocio. Y por supuesto, si te gusta hacer las cosas por vos mismos, tenemos el membership site de torcinimedia.com. Vas a torcinimedia.com barra suscribirte. Y ahí que tenés todos los días, vamos subiendo una clase, día por día, de alguna de estas cosas que vemos. Cómo crear un wordpress, cómo comprar un dominio, cómo registrar este dominio, registrar una marca, cómo hacer para sacarle el mayor jugo a tu web con los datos de analytics, cómo corregir errores de SEO con webmaster tools, cómo hacer una tienda o carrito de compra con WooCommerce o en un Joomla con Virtuemart o con un PrestaShop directamente. Bueno, cualquiera de todas las cosas que yo voy tratando aquí en el podcast, las vas a tener ahí en cursos de screencast paso a paso. Vas a tener el apoyo de los profes 24x7x365 para cualquier duda que tengas. Vas a tener, por supuesto, todo el software, plantillas, plugins que estemos utilizando gratuitamente en la intranet del membership site. Y por si esto fuera poco, vas a tener por sólo estos 10 dólares mensuales, 2 café con leche con media luna, 2 combos de McDonald's. Por sólo esto vas a tener todo este conocimiento ilimitado, más alojamiento gratuito para tus primeros proyectos online en freedommultiespacio.com, el mejor y más rápido hosting de toda la región. Pero bueno, basta de autobombo. Pasemos al episodio de hoy. El episodio de hoy trata sobre algo que parece muy misterioso y muy lejano y a veces no nos animamos a hacerlo porque es casi una idea de negocio. No nos animamos a hacerlo porque nos parece que es imposible. Pero actualmente, ya les dije, las nuevas tecnologías lo transforman todo y lo que antes parecía imposible se vuelve imposible. Y esto que les propongo hoy es imaginarse como escritores bestsellers. Imaginarse como si ustedes hubieran escrito Harry Potter, como si hubieran escrito El Señor de los Anillos de Tokien, como si fueran un Borges. Es decir, pueden convertirse en el escritor más vendido, en el top 10 de las estanterías de librería. Y cómo es que se pueden convertir en esto gracias al marketing digital, gracias a internet y gracias a la nueva economía. Bueno, hay una empresa que la verdad que a mí me gusta mucho, pero muchísimo, que se llama Amazon. Esta empresa que viene creciendo y viene innovando en un montón de lugares. Esta empresa es la empresa que más libros vende en el mundo. Nada más ni nada menos. Más libros digitales y más libros físicos. Estas estadísticas pueden haber variado, pero hace unos años Amazon vendía ya el 65% de los ebooks, es decir, de los libros electrónicos en el mundo, y vendía el 45% de los libros físicos, es decir, los libros de papel en el mundo. Imagínense lo que es este gigante, imagínense lo que puede hacer si se pone detrás de ustedes, si ustedes tienen ganas de escribir y de convertirse en bestseller, lo que los puede ayudar. Y esta plataforma los puede lanzar como los mejores escritores, algo que nunca se hubiera pensado antes. Y no es tan difícil, no es tan complicado, lo vamos a ir viendo a lo largo de este podcast. Es algo que todos podemos hacer y que está al alcance de nuestra mano. Calculen más o menos también otros datos. Amazon tiene alrededor de 3 millones de títulos en inglés y alrededor de 150.000 títulos en español. O sea que el potencial de crecimiento del mercado de libros en español dentro de Amazon es muy grande. Así que tenemos ahí un nicho en el que podemos explorar. Si ustedes se sienten que tienen capacidad para escribir, que son muy buenos en algún tema, o que son muy creativos, o que simplemente quieren probar de escribir, lo pueden hacer. ¿Qué otra cosa tiene Amazon para convertirlos a ustedes en bestsellers, en grandes escritores? Bueno, tiene alrededor de medio millón de tarjetas de crédito registradas de gente que ha hecho compras ahí. Y tiene un sistema del que yo alguna vez le hablé, que era algo que fascina a todo aquel que tiene un e-commerce, y que era la obsesión de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, era facilitar la compra, el proceso de compra, el check-out, lo que hemos visto muchas veces aquí, cómo optimizar el check-out. Él tenía una obsesión. La obsesión de él es que se pudiera comprar en un clic, sin meter nuestros datos, sin meter tarjeta de crédito, sin nada. Nosotros veíamos algo ahí en la tienda online que nos gustaba, clic, ya lo comprábamos, sin changuito, sin nada. Y lo logró, lo logró y actualmente funciona una barbaridad. Es cierto que la primera vez que le compramos algo, pero la primera vez, oigan esto, se crea nuestro perfil y ahí ponemos nuestros datos, pero ya después hay un botoncito que dice compran un clic, le hacemos clic y ya está. Ya no hay vuelta atrás, ya compramos. Si es algo digital, ya lo tenemos ahí disponible. Y si es algo físico, en Estados Unidos y en otras partes, como en España, dentro de las 24 horas te llega a tu casa, incluso te puede llegar con un dron. Así que esto también lo tenemos disponible, este sistema de ventas fabuloso, para convertirnos en bestseller. Atención que los libros en Amazon no son gratis. Esto de un clic lo convierte en fácil. Y muchas veces hablamos del poder de lo gratis. Pero esto que es tan fácil de hacer, tan fácil de comprar, lo convierte casi en algo que es gratuito, casi en una ventaja. También porque el rango de precios está muy, muy, muy acotado. Un ebook puede estar entre unos 2, después vamos a hablar de pricing bien de los ebooks, pero puede estar entre unos 2 y unos 7 dólares más o menos. Es decir, un precio súper acomodado. Es decir, un precio muy lejos del precio de un libro de papel. Y lo tenemos ahí disponible ya en varios formatos para que lo podamos bajar al instante y lo podamos empezar a leer. No es lo mismo, obviamente, el precio físico del libro físico que del libro virtual. Y atención, no es lo mismo el margen de ganancia para nosotros como escritores entre los libros físicos. Si nos ponemos con una editorial, hacer todo el proceso de publicación de un libro físico, vamos a terminar, atención, esto ya lo dije en algún otro podcast, cobrando, con suerte, entre un 8 y un 10% del total de las ventas como Royalty. Eso es lo que vamos a estar comprando. Y como podemos bajar el precio y podemos vender infinitamente por libros digitales, porque esto es un infoproducto, con Amazon vamos a poder lograr, atención, márgenes de hasta el 70% de las ventas de nuestro libro. Y vamos a vender muchísimo más libros porque son digitales y porque van a estar más baratos. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos una vidriera enorme. No es que nuestro libro va a estar solo en algunas librerías, solo en un escaparate perdido por ahí, sino que tenemos la librería más grande del mundo. Tenemos la vidriera de Amazon para poder promocionar nuestro libro. Antes, obviamente, daba un mayor estatus tener un libro de papel y que aparezca ahí en las estanterías de las librerías tradicionales y eso nos hacía distinguidos. Pero eso ya está cambiando. Y ya crear un libro y subirlo a Amazon y empezar a hacerse conocido. Si uno es un profesional o si uno tiene un conocimiento en algún área o si uno es muy bueno escribiendo, ya sea ficción, la verdad que ya el libro de papel va perdiendo poco a poco su peso o lo va equiparando el e-book. Y la verdad que las ventajas que ofrece la plataforma son impresionantes y la verdad que para arrancar esto es mucho más sencillo. La verdad que uno hace su manuscrito, no manuscrito, hace su borrador, es decir, su archivo con su libro. Uno hace todo el proceso de carga del que vamos a hablar ahora un poco. Uno elige la portada, uno elige la descripción, el título, otras cosas que son muy importantes para que Amazon lo pueda posicionar al libro dentro de su tienda, de su librería. Y en unos pocos clics, en unos pocos minutos, ya puede estar vendiendo su libro y si tiene éxito, en unos pocos días puede estar siendo el próximo bestseller de Amazon. Así, tal cual, lo escuchan. Y supónganse que ustedes dicen, bueno, pero la verdad que a mí me gustaba el libro de papel y la verdad que, como decís vos, todo ese proceso para hacerlo con una editorial tradicional, esa poca ganancia que me queda al final, la verdad que yo quería el libro de papel. Bueno, atención, señora y señor, Amazon despublica el libro de papel. O sea, Amazon se ha vuelto una editorial tradicional también. Es decir, si tu libro tiene éxito y la gente lo empieza a pedir en papel, Amazon te lo publica en papel y se lo manda en papel a la gente. Sí, así como lo oís. Tiene dos plataformas, una que se llama KDP, que es Kindle Direct Publishing, que es la plataforma donde vamos a subir los libros en formato de e-book, y otra plataforma que se llama Creative Space, en la que nos vamos a dar de alta para que si alguien quiere pedir nuestro libro impreso, también pueda hacerla con su portada, con su contraportada, con su prefacio, con todo lo que siempre tuvo un libro de papel, un libro común. Eso también lo brinda Amazon. Y tenemos lo mejor de los dos mundos en una sola plataforma y en la mayor librería del mundo. Atención. ¿Qué es lo que quiere la gente? Porque a veces decimos, bueno, pero yo escribir un libro, tengo que escribir y queremos poner la vida entera en un libro. Si sabemos de un tema, queremos que sea una enciclopedia eterna de todos esos temas. No. ¿Qué es lo que se demanda en Amazon? Lo que se demanda es contenido de valor para un público específico, es decir, para un target determinado, para un segmento del mercado y que le dé una solución concreta a ese segmento de mercado, a esa gente. Es decir, esto es lo que funciona muy bien en lo que es el área de no ficción. En el área de ficción tiene otros parámetros que hablaremos quizás en un segundo podcast de Amazon en el que entrevistemos a alguien experto que nos dé algunos tips más profundos. Pero la verdad que si ustedes están como yo en el área de no ficción, es decir, tienen un saber, un conocimiento y lo quieren volcar a través de un libro, lo que tienen que hacer es esto. Libros que traten una temática concreta que dé valor al público, es muy parecido al podcast, que apunten a un mercado determinado, un segmento determinado y que a ese segmento les dé una solución concreta. Esto es lo que funciona como una pinturita dentro de la tienda de Amazon para que su libro se convierta en un bestseller. Ya les digo, no tiene que ser un manual que lo comprenda todo, tiene que ser algo muy focalizado, algo muy concreto y con eso podemos también nosotros ir vendiendo nuestros servicios, nuestros cursos si los tenemos, nuestros productos, una temática muy concreta, puede ser un ebook de 50, 40 páginas, muy concreto, después si lo queremos agrandar, si le queremos agregar segundas partes, bienvenida sea, pero con eso, eso es lo que más funciona, se los aseguro, así que lárguense en escribir y conviértanse en el próximo Borges. ¿Qué nos pide la plataforma KDP? Es decir, la plataforma de publicación digital de Amazon, en el Kindle Direct Publishing, en inglés sería. Unas cosas muy simples, pero muy importantes, el título, ¿cómo tiene que ser el título para que funcione bien? ¿Tiene que ser con gancho? ¿Tiene que ser cortito y con gancho? ¿Un subtítulo? Ahí sí, ahí sí podemos desplayarnos un poquito más en el subtítulo y ahí es muy importante que pongamos las palabras claves, es decir, aquellas palabras, es como en Google, que nosotros imaginamos por las que el lector que estaría buscando una temática en concreto pondría en un buscador para encontrarnos. Esas palabras claves tienen que estar ahí en el subtítulo. Y la portada, muy importante la portada, atención, también las cosas entran por los ojos, así que no la hagan ustedes, dénsela a un profesional, que el título esté grande, ese título corto con gancho, que sea una portada atractiva, estas tres cosas, título, subtítulo y portada son las más importantes para que su libro se convierta en un bestseller en la plataforma KDP de Amazon, la plataforma en la que se venden los libros digitales. Hay que cuidar mucho cuando estamos ahí, de poner, completar todos estos datos de su vida, la descripción, la contraportada, esto sería como en el libro tradicional, esto lo podemos poner todo ahí, las palabras claves que vamos a poner en los libros digitales o ebook tienen que ser siete, en la otra plataforma que les comenté para que si alguien quiere pedir impreso nuestro libro, vaya, las palabras claves van a ser cinco, hay que seleccionar bien las categorías en las que vamos a hacer figurar a nuestro libro y es muy importante que una vez lanzado consigamos para que se posicione bien el libro y empiece a vender como un avión que la gente nos deje sus opiniones. ¿Cómo hacemos para que la gente que ni nos conoce deje sus opiniones? Bueno, trucos, es un truco que es el mismo para casi cualquier otro negocio, es conseguir a los amigos, a la familia, asegúrense que no tengan la misma IP, que no tengan el mismo apellido, que estén lo más lejos posible de ustedes, que utilicen otra computadora, pero esos cuatro, cinco amigos, familia que puedan conectarse, que puedan comprar, bajarse el libro y poner una opinión positiva, eso va a hacer que rápidamente el libro se posicione entre los primeros en Amazon y cuanto más visibilidad tenga, más venta vamos a tener, por supuesto. Calculen que es difícil esto de conseguir opiniones positivas, se calcula que recién se consigue una valoración cada 50 descargas o cada cada 250 descargas o cada 250 compras de un libro en la plataforma de Amazon. Y ustedes me van a decir a dónde lo subo porque yo sé que está el Amazon.com, está el Amazon.es, está el Amazon.mx que es de México, bueno, Amazon tiene 19 plataformas y cuando lo suben acá, acá de P, a esta plataforma de libros digitales, se sube a las 19 plataformas, así que quédense tranquilos con eso, pero sí le van a decir a sus amigos que lo compren y que les dejen opiniones positivas para que se posicione el libro, díganle que lo hagan en Amazon.com que es allí donde está el grueso del público al que podemos llegar. Vamos a hablar un poco de precios, del pricing, ¿cómo jugamos con esto? Bueno, dentro de la subida tenemos lo que se llama KDP Select, ahí es cuando seleccionamos el precio, las promociones y un montón de otros detalles ligados al pricing del libro, es decir, a qué precio le vamos a poner al libro. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, en KDP Select, por ejemplo, podemos hacer que en el lanzamiento durante cinco días el libro se descargue gratuito. Uy, ustedes empiezan a decir gratis, no, gratis no, porque ya no voy a ganar nada y después ya nadie me lo va a comprar. Bueno, no, no es así. Les aseguro que esto, esta opción que da KDP Select de publicar el libro o ofrecerla, bajarse el libro gratis durante cinco días dentro de 90 días, es decir, ustedes dentro de un periodo de 90 días pueden elegir cinco días específicos en el que el libro ustedes pueden anunciar que se puede descargar gratuitamente y esto la verdad que es un gran gancho, es una gran estrategia de promoción y Amazon lo sabe muy bien y por eso se los ofrece. Atención, primero, obvio, sacan el ebook y después, si quieren, sacan el libro en la otra plataforma para que la gente lo pida impreso, pero empezaron y empiecen por el ebook, es mi recomendación. La única desventaja que tiene esto del KDP Select en el que podemos hacer esta promoción es que durante esos primeros 90 días Amazon tiene exclusividad sobre nuestro libro, es decir, no lo podemos ofrecer ni en nuestro blog ni en otra plataforma de libros, sino que tenemos que redirigir a todos aquellos lugares donde hagamos promoción del libro a que lo compren en Amazon esta es la única condición que nos pone. Y le aconsejo hacer esto porque nos va a dar una gran visibilidad, esto después de que termine ese periodo nos va a dar muchas más ventas, esto le gusta a Amazon porque atrae a mucha gente que está anotada en plataformas que le avisan cuando salen libros o publicaciones gratuitas y esto hace que entre un montón más de gente a Amazon que esa gente que entra a ver esos libros gratis después se enganche con los libros recomendados que tiene un algoritmo Amazon que te recomienda libros abajo y que te enganchan seguro y que seguro vas a comprar el que compra uno compra otro y compra otro así que a Amazon le gusta que hagamos esto y si a Amazon le gusta que hagamos esto nos va a dar la visibilidad como para que nuestro libro pueda venderse cuando salga de promoción y cuando entre realmente a ser vendido por un precio algunas cositas más y vamos terminando este tema da para mucho vamos a hacer otro podcast seguro si van a publicar un libro les recomiendo 100% de cantarse por publicarlo en Amazon no tiene sentido ningún sentido ir a alguna otra plataforma una vez que lo publican ahí si hacen este tema de la promoción que les digo en el KDP Select y empiezan a promocionarlo en su blog en su podcast con sus amigos si quieren hacer publicidad en Facebook publicidad en Google AdWords si quieren hacer email marketing bueno ahí le meten hacha a lo que es el marketing digital para que el libro se empiece a mover y se empiece a vender rangos de precio rangos de precio hablamos un poco de pricing el precio medio de los libros de ficción en Amazon está alrededor de 2,99 y el de los de no ficción está a 4,99 que aconsejamos acá bueno que fijen un rango según el valor que están entregando ustedes en su libro entre 0,99 dólares y 9,99 dólares ojo cuando se anotan en la plataforma KDP rellenen todo rellenen todo bien si tienen duda asegúrense de pedir asesoramiento porque aparte del royalty o de la comisión que se lleva a la plataforma de Amazon si no rellenan bien las cosas en vez de descontarle un 5% por temas impositivos pueden llegar a descontarles de sus ganancias hasta un 30% por temas impositivos así que tengan en cuenta esto y asesórense un poquito o lean bien cuando rellenan todos los datos que le pide la plataforma para promocionarse profesionalmente para que la gente los conozca para escribir su primer libro para ser bestseller lo único que necesitan es un ebook y con un ebook es suficiente después lo otro vendrá por añadidura ustedes me dirán ¿cómo paga Amazon? bueno Amazon paga con cheque o paga en una cuenta bancaria el pago es más o menos a los dos meses es decir la demora el delay es de dos meses y la verdad que si ustedes logran posicionar el libro y este libro se empieza a vender y se empieza a viralizar la verdad que pueden sacarse un sueldo pueden convertirse en bestseller y también les puede ayudar mucho en su área de conocimiento profesional en su área de trabajo espero que les haya gustado el programa de hoy espero que se conviertan en el próximo token en la próxima autora de Harry Potter en el próximo Jorge Luis Borges porque no yo también voy a intentar inscribir un libro y a ver cómo me va en Amazon y les voy a contar cómo me fue con la experiencia para que de primera mano cada uno de ustedes pueda saber cómo es publicar o poner un libro escrito por uno mismo en la plataforma de Amazon les agradezco haber estado desde el otro lado muchísimas gracias por todos si nos han escuchado en iTunes les pedimos una valoración de 5 estrellas para que el evangelio del marketing digital se transmita a toda lengua y nación si nos escuchan en ebooks corazóncito valoraciones positivas si nos escuchan en cualquier otra plataforma de Android lo mismo estamos en Google Podcast estamos en YouTube estamos en LinkedIn en Sampler estamos en Facebook estamos en Twitter estamos en donde quieran encontrarnos todos los capítulos del podcast están subidos en nuestro sitio turcinimedia.com barra podcast o barra blog ahí los van a encontrar todos todos los capítulos el que me pregunta por qué nos llamamos turcini diríjase a los primeros perdonen lo horrible que me salía el podcast en esa época les agradezco muchísimo que hayan estado del otro lado si quieren aprender por ustedes mismos ya saben turcinimedia.com barra suscribirse y ahí tienen los cursos por solo 10 dólares mensuales dos combos de McDonald's no se lo pueden perder esto ha sido todo por hoy como decía el gran Tatobores señoras y señores ver romu con papa frita y good show chau chau hasta mañana chau 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 Gracias por ver el video